Lo tropezó, lo tropezó la paz, viene Paulisto Alca, el cancho por afuera, al rey de cuatro vueltas, se termina el primero en la tarde, es palo palo con Franco Ramírez, es Paulisto Alca, es Franco Ramírez, vamos a ver quién queda con el cuatro vueltas, Paulisto Alca, alza, alza, top. Segundo, Franco Ramírez en el punto terminal, tercero, el Nicoma y Navaje fue cuarto en el punto terminal, el número 11, lo que es Leandro Soto fue cuarto.